Hola, en este video orgullosamente podemos comentarles que estamos siendo patrocinados por AC Body Con este producto pintamos todo el bebote y quedó espectacular Pero no todo es miel sobre hojuelas, además del arduo trabajo de las preparaciones para poder pintar el bebote Un vecino nos denunció ante la policía por pintar en la vía pública Le vamos a poner también un toquecito de azul celeste y de rosa celeste Bienvenidos a su canal Van Creando, hoy estamos en el día número 122 Vamos a empezar a lijar el camión porque ya vamos a poder pintarlo Pero antes de comenzar hay que preparar algunas cositas para poder pintar Y entre esas cosas va a estar lijar absolutamente todo lo que ve en amarillo Y pues eso va a llevar un poquito de tiempo Pero pues tenemos cuatro manitas Eso es todo Ya entre los cuatro más fácil Bueno, entre los cuatro puños Entre las dos personas Me fallaron las matemáticas Bueno, y después hay que empapelar algunas cosas con cinta y periódico Para cubrirlo y que no se vayan a manchar Va a ser todo un rollito Pero venga, vamos a darle ya Váñenos a ver, está lijada Hola, estamos en el día número 123 Estamos limpiando lo que se lijó ayer Genialísimo Genialísimo, la verdad es que comparado con otras pinturas Por ejemplo en esta usamos una, en el barandal usamos una pintura para metal Base agua de Comex Que dice tener una adherencia muy fuerte Pero la verdad sigue teniendo mayor adherencia desde mi punto de vista Tiene mayor adherencia el body Entonces, de todas formas vamos a preparar una limpiada con thinner después de la lijada Así que vamos a, vamos a darle hoy Y pues ya después de limpiar con thinner Ya Lidia está por acá Papelando Papelando las ventanas Ahorita yo le voy a ayudar con la empapelada también de estas de acá Ahí iremos mostrándoles cómo va quedando la empapelación En fin, ya nos está anocheciendo Entonces vamos a seguir empapelando Y mañana les mostramos Cómo quedó ya completamente empapelado Lo que es necesario empapelar Referente a las ventanas Estas ventanas no las vamos a empapelar Estas de aquí Todas estas ventanas son iguales Por lo que vamos a hacer una especie de Como de plantilla de cartón Que entre exactamente aquí En este rectángulo O en este cuadrado Vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco plantillas Y las vamos a ir moviendo conforme vayamos pintando Así va a ser más fácil Para no estar empapelando todo Y también hay que crear el color Vamos a crear un color específico Lo vamos a hacer nosotros El color, la mezcla Para Para que quede ¡Hostias, terapia! Y bueno Este Vamos a hacer los cortes De las plantillas que usaremos en las ventanas Pusimos una luz aquí arriba Y vamos a trabajar aquí dentro del autobús Paradojas de tiempo-espacio Mientras grabamos este capítulo Se está estrenando el capítulo Donde empezamos a hacer la estructura del RUB Para que les enseñe Para que se den una idea del desfase de tiempos Salud Aquí andamos contestando sus mensajes Ya tenemos el empapelado, miren Allá atrás también Pues vamos a cortar este cartoncito Amigos Buenos días ¿Qué tal? Bienvenidos Hoy es el día número 124 Y estamos muy, muy contentos Y muy entusiasmados Porque el día de hoy Pues ya tenemos empapelado todo el bebote Llegar a este punto En el que vamos a dejar pintado por fuera Ya nos da Como un refresh Como otro aire de ¡Oh! Ya vamos a terminar la parte exterior En términos generales Así que vamos a empezar el día de hoy El día de ayer se aventó prácticamente La mayor parte del empapelado Nomás te falta un detallito, ¿no? Lo de la puerta Sí, el marquito de la puerta El hule El empaque ese Nos quedamos hasta aquí Porque se nos acabó la cinta, ¿no? Sí Y ya hoy lo terminamos para darle pintura Ahí te dejé la cinta para que lo hagas mientras, ¿no? Voy a empastar la nariz ¿Cómo vas con eso, Lidia? No, pero está bueno ¿Lo amerito? Está bueno Lijarlo poquito ya que esté bien seco Y de este lado también tiene un detalle por aquí Muy leve Eh, va a hacer falta que Lidia empapele Estos postecitos de aquí Para cuando pintemos en la parte de atrás No se manchen tanto Hola amigos Este es AC Body Un producto de HP especializados Y bueno amigos Este producto ya se los habíamos mostrado en videos anteriores Cuando pintamos el techo Es una pintura a base agua de uso rudo Y la puedes usar en diferentes superficies Por ejemplo Lámina, fibra de vidrio En concreto En vidrio En plástico Y muchas otras más Es un recubrimiento plástico texturizado Que es fácilmente aplicable con pistola AC Body Esta se encarga de imitar la textura Bitliner Que es utilizada en el recubrimiento de las cajas de las Pickup Conoce la gama texturizados y recubrimientos tipo Body Esta el AC Body Power AC Body Fantasy AC Body Multicolor AC Body Texturizado AC Body Light Y AC Body Anticorrosivo Estas texturas y efectos Te dan una amplia gama de opciones para tu proyecto Y pues nada que comentarles Que desde hace mucho que usamos este producto en nuestros proyectos Desde Ramírez hasta la Ichiban Muchos no conocen el Ramírez Pero fue un primer proyecto Un camión que se restauró Se caló la pintura La primera Si de hecho a ese vehículo le cambiamos toda la lámina del techo El techo estaba picadísimo Era un camioncito mexicano muy viejo Cambiamos toda la lámina del techo Le metimos lámina nueva Y le metimos AC Body Y la verdad es que la lámina nunca se oxidó La lámina siempre se mantuvo en muy buen estado Inclusive nuestra motocicleta también tiene AC Body Es un acabado muy bonito Se ve rudo Se ve tosco Se ve tosco Se ve rudo Te despreocupas que si la raspan Y eso La verdad aquí No hay fijón con eso Te ayuda a que quede All intacta Si y la verdad es que Desde antes hemos usado este producto Y digo aquí desde antes Porque tenemos 10 años usándolo aproximadamente Tenemos 10 años que lo conocemos más o menos Y usándolo Y digo desde antes porque al día de hoy Al día de hoy Si nos patrocina AC Body Al día de hoy Estamos hablando que cuando pintamos el techo Todavía no teníamos un patrocinio de AC Body como tal Pero hoy al día de hoy ya Y estamos súper súper agradecidos y contentos De hecho queremos mandarle un saludo a Heriberto de AC Body A la marca también AC Body de HP Especializados Estamos súper agradecidos Porque ha sido un producto Que nos ha acompañado siempre en nuestros proyectos Y nunca pensamos que fuéramos a ser patrocinados por AC Body Entonces Ha sido un logro para nosotros Así es Y estamos bien felices Porque ya el bebote va a tener un nuevo color Y se va a ver como nuevo Sí Y bueno El hecho de comentarles esto Es porque Desde este producto Yo siempre lo recomiendo Porque siempre ha sido muy bueno Desde antes del patrocinio O sea que no vayan a pensar como de que Ay es que lo están patrocinando Y por eso lo recomiendan No O sea yo tengo 10 años Que me topo gente O ven mis vehículos Y oye ¿Cómo se llama esa pintura? Se llama AC Body Es buenísima Te la recomiendo independientemente Porque hasta el día de hoy Es que tengo este patrocinio Tenemos este patrocinio Entonces no es un producto Que los recomiende por Por compromiso O porque No o sea Te lo recomiendo Porque es bueno Porque tengo Tenemos 10 años usándolo 100% calado por nosotros Nos consta que es un producto Buenísimo Para 4x4 Para racers Para motocicletas Que vas a meter en todo terreno Para que andes de camping Sin preocuparte de la pintura De que se vaya a corroer O de que la sal O el lodo Lo vaya a oxidar No le pasa nada Con AC Body Inclusive este Es multiusos También lo puedes utilizar Como en el piso De hecho la cochera Les va a sonar ya Exageración Pero para que se dé una idea De lo bueno que es el producto La cochera de la casa Donde estamos viviendo actualmente La cochera le pusimos AC Body También Porque sabemos que es Antiderrapante Porque no te vas a resbalar Porque se ve bonito Es de diferentes climas Que si llueve Que si no llueve Es una excelente opción Está súper bien Al final es una excelente opción Usar AC Body Para que se dé una idea Que hasta en el piso De la cochera Lo tenemos aplicado Entonces pues nada Vamos a empezar Pero antes Antes Queremos comentarles Que nos dieron también De parte de AC Body Nos dieron también La pistola AC Body Y queremos hacerles Una especie de unboxing De esta pistola AC Body Y queremos enseñarles Cómo viene ¿Por qué? Porque esta pistola Normalmente La puedes conseguir No esta específicamente Pero pistola Digamos en general La puedes conseguir En algunas ferreterías ¿Cuál es el problema De estas pistolas? Que no traen este tubo Este tubo interno De 215 Con esta punta En ángulo Es lo que nos va a ayudar A que Cuando tú utilices El producto Pues se acabe totalmente ¿Por qué? Porque a mí me consta También he utilizado Otras pistolas Y el tubo De las otras pistolas Suele llegar Más o menos Como hasta aquí Entonces es molesto Porque siempre te queda Un residuo así De pintura Y tienes que ahí Ponerle adaptaciones raras Que la verdad Es que a veces Acaban tapando Las pistolas Pero la pistola De AC Body Ya viene preparada Con su tubo A la medida exacta Del bote Y la verdad Es que todos los botes Que consigas De AC Body O de cualquier marca En general De este tipo De productos Los vas a encontrar De este tamaño específico El bote siempre Es el mismo Entonces Si quieres trabajar A gusto La pistolita AC Body Va a ser siempre La mejor opción Además de que viene Con varios accesorios Que les voy a mostrar Ahorita Que la abramos Para que lo chequen Realmente aquí está La cajita Aquí vienen todos Los productos Y los diferentes efectos Que cuenta Que cuenta la marca HP especializados Aquí viene la descripción Del producto Aplicaciones Características técnicas Y todos los accesorios Que trae Cuerpo de aluminio Boquilla estándar De 3 octavos Boquilla corta En abanico Para texturas finas Patente en trámite Tuvo interno De 215 mililitros Perdón De 215 milímetros Que es lo que les comentaba Este tubito Hace que se aproveche Al 100% del bote Y conector rápido El chuck Para el compresor Nota Utilice la boquilla corta En abanico Si requiere un acabado Texturizado más fino Eso es lo que me interesa Mostrarles Viene con dos boquillas Diferentes Normalmente Cuando tú compras Una pistola Para aplicar body Vas a encontrar Siempre la boquilla De la misma longitud Entonces este te ofrece Además del tubo Que va a tener El máximo aprovechamiento Chequen Viene exactamente A la medida Exactamente a la medida Y este corte diagonal Evita que se tape Este corte diagonal Evita que se tape Que quede pegado En el fondo Y haga succión Entonces está perfecto Está muy bien pensada Esta pistolita De easy body Por acá tenemos La pistolita Que viene Miren Chula chula Con su logotipo De easy body Muy bonita Me gusta En un gris Que es como una especie Gris claro De easy body De hecho O gris oscuro Por ahí andan Tenemos Este es el abanico Este es para el abanico normal Este es el abanico normal Y tenemos también Por acá Abanico De acabado fino Con este Me comentaban Los chicos de easy body Que con este Ocupas Perdón Necesitas menos Libras de presión De aire Y avientas Una textura Más chiquita Un grano Más finito Ya depende del acabado A mi me gusta El grano grande De body Entonces yo Lo más probable Es que utilicemos La otra boquilla La principal Y pues Su tubo Su tubo Para succionar Totalmente Todo el producto Que no quede nada Esto está bien fácil Le pones el tubito Aquí Le pones la punta Que vas a utilizar En este caso Pues yo voy a utilizar La normal Aunque No me voy a perder De calar la otra Porque nunca la he usado Pones este aquí Le pones su chuc Rápido Por aquí abajo Así de sencillo Y lo único Que tienes que hacer Ahora es Abrir el bote Quitas esta tapa Y metes Este aquí Y lo enroscas Tal cual Como si fuera La tapa original Del bote Ya estás listo Para pintar Nada más Le conectas aquí abajo El compresor Y a tirar pintura Por todos lados Y bueno También mencionar Ya los había Comentado antes Que tiene un montón De opciones De colores Easy body Un montón De opciones Vamos a Vamos para el día De hoy Como vamos a generar Un tono específico No vamos a utilizar Uno de los colores Vamos a usar Una base blanca A la cual Le vamos a agregar Algunos toques De pigmento Para generar El tono específico Que estamos buscando Vamos a hacer Vamos a hacer la mezcla En el mismo bote Nos vamos a ayudar De este taladro Le puse esta barra De aluminio Uuuu No más no es muy rápido Porque se dobla Se dobla Es despacito Parece un excelente Batidor Si Muy bien Como ves La idea es aquí mismo En el bote Hacer la mezcla Trae 20 litros Si si cabe Trae un espacio Como para que Le ventemos Un litro y medio Más ahí Entonces aquí mismo Vamos a hacer la mezcla De todas formas Si no nos alcanzara Yo pienso que si nos va a alcanzar Son 20 litros Si no nos alcanzara Easy body HP especializados Puede igualarnos El tono nuevamente Así es Así que Pues vamos a hacer La mezclita Que color creen que sea Piense hasta el final Para ver que color Va a quedar el bebote La vamos a echar Uno de Uno de gris claro Gris claro Guapa Tonto Pero bien Échale bien Hijo Tocoya Ya le echamos Un litro de gris claro De Easy body Y vamos a ver La maniobra Vamos a Vamos a matirlo Un rato Hasta generar Todo lo que estamos buscando Hombre Hay que decir Eh 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 Lidia Pero esta cosa no se raja No, taladro ha salido buenísimo No sé si les he contado la historia de este taladro Lo compré en descuento Porque era un taladro que habían regresado a la tienda A la matriz Porque salió con una falla de fábrica Y la falla era un cable que se había desoldado por dentro El estaño se le había desoldado el cablecito Y me dijo el vendedor Mira Lo único que tiene este taladro es Ay Tuve una fallita Bien tonta Se lo arreglaron Y está a mitad de precio por eso Te la juegas Me la pensé un rato Dije Déjame pensarlo Al final me la jugué Este taladro tiene ya 12 años 11 años Yo creo que ni los carbones Le he tenido que cambiar el taladro Ya ocupa que le cambie esta pieza El broquero este Pero ya no me agarra brocas tan chiquitas Pero no se raja No se raja Ya le echamos un poquito de azul Ichiban Aquí está El poderoso azul Ichiban Bate que bate Ya está el gris Ya está el gris más o menos Ya no más ocupa color No No todavía no Le vamos a poner también un toquecito de azul celeste Y de rosa celeste Que le cueste Ya hicimos una pruebita de color Y claro ya nos está gustando Solo le vamos a poner una pizca de negro ¿verdad? Para que sea un poquito más oscuro Un poquito más negro Porque lo queremos un poquito más neutro Les vamos a decir algo que es real Ese color es el que queríamos para la Ichiban Sí La verdad es que De hecho Es el color que queríamos De hacer la verdad una de sus cosas Sí Si quieres que algo quede bien Al final Digo El color de la Ichiban Nos resignamos y nos gustó Al final Encontramos resignación Ya que lo taggeamos Y le pusimos los dibujos Los cactus Todo Dijimos Se ve chido Nos gustó Nos encantó Realmente sí nos gustó mucho Sí Pero si no nos hubiera gustado No hubiéramos pintado la moto igual Pero Pero este es el Este es el tono Es el tono más o menos Con un poquito más de negro Pero es la idea Es la idea Acá estoy Ah Ahora sí Santi ¿Cómo estás? Bien Ahora no te asusté ¿Verdad? No Ahora sí te asusté Ahora sí me asustaste Ay eso sí me da miedo Eso sí me da miedo Es un zombie Ya no asustamos a Santi ¿Verdad? No ya no Ya vamos a jugar Con él Porque luego Lo hacemos llorar Mejor así ya Sin asustarlo Ya estamos llegando Al tono ¿Verdad? Así quedó así Así quedó así el creeper De tanto batir Ya quedó el tono Ya quedó el tonito Miren este va a ser Es como un azul gris plomo No sé Ya lo estarán viendo Como este Ahorita ya he pintado todo el camión A ver qué tal queda Vamos empezando ¿no? ¡Qué emoción! Es de un ratote De estar batiendo Y batiendo Y batiendo La pintura Ya por fin Ya Vamos a empezar Vamos a darle Vamos a usar La boquilla Que es para acabado fino Que es la cortita Vamos a ver Qué textura deja Qué tan fino es Y decidimos Si usamos esta O la convencional Es el acabado Que deja más o menos Pues está agradable ¿no? Está agradable Se ve bonito Es un grano Un poquito más Más pequeño Pero se ve bien Se ve bien Le calo con la otra boquilla Para ver Por cuál nos decidimos Ahora vamos a calar La boquilla convencional La ventaja del acabado fino Es que ocupa menos libras de presión Entonces Digo Es una opción también Para trabajar De repente Si no tienes un compresor tan grande Podrías trabajar con la boquilla De acabado fino Y sin broncas Pero vamos a ocupar Vamos a terminar usando La boquilla normal La de uso rudo La que tiene la textura más Este es el fino Y este es el normal Fino Normal Fino Normal La boquilla normal Gracias por ver el video. 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 Y amigos, ¿qué creen? Y bueno, la situación que les queremos contar es que desde que empezamos con el proyecto Levote, no lo habíamos mencionado porque no le queríamos dar importancia, pero tenemos un vecinito. O sea, nos llevamos, ustedes han visto en los videos, inclusive a veces nos interrumpen cuando estamos grabando de hola, hola, buenas tardes. Nos llevamos súper bien con todos, pero tenemos un vecino. En especial. Que está como a dos casas de distancia, que está en la acera de enfrente. Todo el día nos está vigilando, todo el día está viendo qué hacemos. Se nota su molestia, o sea, se nota la molestia. Está molesto con lo que estamos haciendo. Ya nos echó con odio, ya nos echó vialidad, ya nos ha echado ayuntamiento. Ahorita, o sea, a la patrulla que acaban de ver que se fue, pues nos echó policía, que porque, según él, estamos pintando con solventes y estamos dañando, pues, a la colonia y que a él está, que un reporte que porque los solventes están dañando, nadie, escuchen bien, en esta colonia nadie se queja de eso. En esta colonia, todos nos llevamos muy bien, todos nos llevamos de maravilla. Yo pienso que él y su esposa es la única persona que no se llevan bien con nadie. La neta, qué triste no tener nada que hacer. Sí. Qué triste. Yo espero, cuando yo llegue a ser viejito, cuando yo llegue a ser viejo, espero no ser así. Espero no ser así. Nunca. Estar ahí considerando nomás a otras personas. Nunca ser un viejo que le moleste todo lo que hacen los demás. El punto es que, pues, acaba de venir el oficial, que hubiera estado bueno que lo grabaran. Sí, pero... Por respeto, para no molestar al oficial, ¿no? Pues, total que... Porque él está haciendo su trabajo, ¿no? Sí, él hace su labor y la verdad es que al final, este, pues, el oficial es muy amable, como siempre. Los policías son amables y tú eres amable. Le explicamos, le mostramos las placas. Si quiere, pásase para que vea el número de serie, no hay ningún problema. No estamos... Checó la pintura, vio que... Checó la pintura, vio que es base agua. Pero bueno, no vamos a darle... Todo el tiempo aquí. No, no importa, así estuviéramos, así estuviéramos todo el tiempo, es la vía pública. Y la única persona, les voy a comentar, ¿eh? La única persona que podría quejarse de que estamos aquí, y esto es real, es nuestro vecino, este, Miguel, que vive aquí. Y nuestro vecino, y Ana Rosa, su esposa. Son las únicas personas que podrían quejarse. O sea, para que se den una idea, para que se den una idea, no les voy a decir dónde, ni quién, ni cómo, pero para que se den una idea, o sea, el camión está enfrente, el camión está enfrente, y ni siquiera, se las voy a dejar de tarea, ni siquiera es la Casa Blanca. O sea, la Casa Blanca de enfrente no es. Imagínense. Si no es la Casa Blanca de enfrente, y tampoco es aquí, y tampoco es allá, no sé por qué tanto, tanta molestia. O sea, la verdad, el señor y a la señora ni los hacemos en el mundo, inclusive nunca les hemos faltado el respeto, nunca hemos tenido ningún problema. Pero bueno, eso no nos va a detener, y cuando nos, cuando nos, cuando nos mandó a Vialidad, puso un reporte de que estábamos tapando su cochera. La casa del señor está enfrente, y de donde termina, de donde termina el bebote, son una o dos casas para allá. Y según él, estábamos tapando su cochera. Para que se den una idea del asunto. Después nos mandó ayuntamiento, que porque hicimos mucho ruido, lo que, lo de Vialidad le salió mal. Después, cuando mandó ayuntamiento, pues yo me acerqué con ayuntamiento a dialogar. Oye, ¿cuál es el problema? Ayuntamiento dice nada, pues nada más que no, que se quejaron de que estás trabajando en la vía pública y que haces mucho ruido. Pero si es tu vehículo, no hay ningún problema. Sí, sí es mi vehículo. Ah, perfecto. No trabajes después de las nueve. No trabajamos después de las nueve. Muchas gracias. Inclusive tenemos una grabación, pero pues, no les quisimos darle. El señor, el señor se ha quejado, yo creo que en todos lados, y en todos lados lo han mandado, lo han mandado por un tubo. Porque, pues, no hay motivos para quejar. Y ahora nos manda policía, y también va a ser berrinche, porque, pues, tampoco se puede hacer nada. Porque es que no hay nada que hacer. No hay ninguna falta. No hay nada malo haciendo aquí. No hay ningún delito. No consumimos drogas. No bebemos alcohol. O sea, de verdad, el señor se la pasa en la ventana, nomás esperando a ver qué hacemos para quejarse. De hecho, hasta tiene cámara, yo creo, para perderse ningún detalle. Es nuestro fan número uno. Es nuestro fan número uno el señor. Yo pienso que no tenemos un fan más acérrimo que él. O sea, de verdad, él nos ve 24-7. Yo pienso que sí tiene muchas cosas que hacer, pero yo creo que le gusta mucho Van Creando. Pero, en fin, pues, vamos a seguir pintando. Y como la pintura es base agua, pues, no se puede quejar, es base agua. Y aunque fuera base solvente, pues, lo más, haz de cuenta, mira. Si fuera base solvente, lo más que ocurre aquí es que mandan a Protección Civil. Protección Civil revisa que tengas guantes, que tengas cubrebocas. Va a venir Protección Civil a revisarte. Perfecto. Consigo todas las medidas. Protección Civil llega, palomea que tengas todo. Y ya. Y se va. Otra vez trabajar. Y se va y sigo trabajando. Pero digo, bueno, pues, ya. Qué mejor me perdí el tiempo, señor. Le mandamos un besazo. Y vamos a continuar pintando el bebote. Que se ve bien genial, ¿eh? Se ve tremendo, miren. Ahí va el bebote. Ahí va. Pintura base agua. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios que AC Body es base agua. AC Body base agua. Vamos a continuar. Hoy nos va a ayudar, Santi, a pintar, ¿verdad? A ver, Santi, vente. Está aquí. Cuando te diga, ¿verdad? Agárralo. Más una vez. Una, dos, tres. Ahí está. Listo. ¿Qué tal? Ya casi. Ya nada más falta este pedazo. Ya casi, ya casi. Sí. Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. ya quedó eso fue lo último ahorita vamos a quitar todo el empapelado, bueno vamos a ir a comer regresando vamos a quitar todo el empapelado dar algunos detalles finales y en un momento más les mostramos, quédense hasta el final pues ya volvimos de comer y ya terminamos de pintar el bebote queremos mostrárselos hasta que lo hayamos detallado y desempapelado y todo así que vamos a empezar a quitar el papel yo leí yo leí yo leí yo leí ahora sí que me siento como niña con juguete abriendo el regalo amigos que tal hoy estamos en el día número 126 ayer lo que parecía una labor de 30 a 40 minutos desempapelar pues se convirtió en algo de 3 horas y media que pasa que la cinta masking con el sol y 2-3 días debe estar puesta pues se adhirió sabroso y ahí estuvimos con la bajita y quitándole con cuidado vamos a pintar este de negro vamos a pintar estos que van alrededor de los faros también de color negro creemos que se van a ver muy bien entonces vamos a detallar hoy todo como estos detalles aquí no va a entrar la pistola y no podemos ahí empapelar cómodamente entonces pues ahí entra el pincel de modo por acá anda Lidia también en Friga con el detallado detallado vamos detallando todos esos lugares donde no llega por el tipo de empapelado y por como trabajamos este pues ahí lo estamos haciendo a mano la pared de fuego es amarilla no bueno no me resulta tan importante la verdad a ver bueno pues si la pared de fuego no se la voy a pintar de azul no le veo no le veo caso la verdad no es algo que está a la vista entonces esto si se va a quedar no hay problema nada más quizá aquí todo este contorno todo este bisel si lo vamos a a maquillar vamos a ver Gracias por ver el video. Ahí va, ahí va. No se pierdan el final. Les vamos a mostrar ya todo completo. Es que estamos afinando pequeños detalles y no queremos como adelantar. Entonces, paciencia, paciencia. Ya nada más falta hacer, este, retocar la defensa también. Y algunos otros detallitos que van a ir en negro, pero ya casi estamos por terminar. Hola, hola, buen día. Hoy estamos en el día número 127. Estamos preparando la pintura para que Lidia continúe pintando y vamos a continuar terminando algunos detallitos. Para... para ya mostrarles cómo queda el bebote. Hay que limpiarlos antes, ¿verdad? Sí. Ahorita paso para limpiar. Y este es el otro. Pues ya vamos a poner los retrovisores. Amigos, pues por fin terminamos de detallar el bebote. Bueno, faltan pequeñas cosas diminutas, pero ya queremos enseñarse. Se va allá. Sí, ya. Ya es otro bebote. El bebote se puso guapo. Se bañó. Se bañó. Entonces... Se puso su babero. Vamos a mostrárselo. ¿Están listos? Allá va. Es muy satisfactorio enseñarles cómo quedó el bebote. Compartírselo con ustedes. Ahí va. ¿Listos? Tarrrra doble de tambores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!